¿Cuál fue el impacto que le causó saber que el país empezaba una etapa antidemocrática? Sí, cuando el golpe de estado, que no fue golpe de estado porque fue lento el proceso, es decir, al principio fueron unas medidas prontas de seguridad y se nos levanta el habeas corpus. Cuando estábamos en una reunión de asamblea de estudiantes, pero yo estaba acá en Mercedes, porque ahora ha sido en el año 70, que nos reuníamos en el Loga Ramón, en la confitería, nos habían dejado un lugar para la asociación de estudiantes Mercedes, que estaba preparando las elecciones de estudiantes, se pudiera reunir, y un muchacho entra y dice, ¿vieron que decretaron y suspendieron las medidas del habeas corpus, con las medidas prontas de seguridad? En ese momento, los jóvenes no dimensionábamos mucho, pero yo, de acuerdo clarito del lugar donde estaba y cómo eso me flashó. Y dije, bueno, realmente acá entramos a un país distinto, porque yo me imaginé, ahí lo sentí, la gravedad de la situación, es decir, a pesar de que tendría 17, 18 años, nos podían llevar de tu casa a la hora que quisieran, como fuera, sin decirte por qué, ni para dónde, ni en qué situación. Para las nuevas generaciones, porque capaz que no se dimensiona eso, significaba pasar, tener derecho a no tenerlo. A no tener el derecho de que si te iban a llevar preso o detenido o en averiguaciones, te tenían que decir por qué te llevaban, a dónde te llevaban y cuánto te iban a tener. Es decir, teníamos ese derecho. Bueno, eso se perdió en ese momento. Eso fue con el Pachecato. Sí, ahí estaba Pachecato. Muchísimo antes del golpe. Por eso digo, fue algo que se fue instalando lento, lento. Y de ahí que nos cuesta tanto a veces. Ahora uno, en las perspectivas del tiempo, uno lo distingue mejor. Y podés pasar una raya de que sí y de que no. Pero en aquel momento era todo muy lento, confuso, mal informado. La información era manejada, la información estaba dirigida y evidentemente uno siempre tenía que estar leyendo entre líneas para poder descifrar realmente la realidad o lo que realmente estaba pasando. ¿En el 73 usted estaba en Montevideo, estaba estudiando? En el 73, en el 75 estaba en Montevideo estudiando. En el 73 todavía estaba acá. ¿Y cómo era recibir información social o política en esa época donde llamar por teléfono a Montevideo era muy costoso, muy lento, donde los viajes no eran muy seguidos, para estar actualizado de qué era realmente lo que estaba pasando? Claro. Esperábamos que vinieran los contactos seguros de Montevideo. Había gente que por razones laborales tenía que viajar regularmente. Por ejemplo, Marcelo Urcade, que era asesor de cooperativas agropecuarias. Entonces, su trabajo lo obligaba a andar por distintos lugares del país y sobre todo estar en Montevideo. Tenía un vínculo muy cerca a Sumarán y estaba muy vinculado entonces a la cúpula del partido. Y Marcelo venía todos los fines de semana. Así que nosotros estábamos siempre esperando la llegada de Marcelo los fines de semana para poder ir por la casa y levantar información. Pero tuvieron que transcurrir 11 años de dictadura sin actividad política, sin partidos políticos, sin el contacto mano a mano con los dirigentes. ¿Cómo era identificarse de un determinado partido, en este caso en el suyo el blanco, si no había ese vínculo personal o por carta o como sea? Claro, a nosotros nos identificaba Wilson. Es decir, Wilson era el vínculo, el que nos mantuvo. Es decir, porque Wilson y la gente, los dirigentes blancos wilsonistas, procuraban estar en contacto con él y recibir la información y después hacer que esa información se distribuyera. Entonces, a mí me parece que fue la dirigencia que nunca aflojó, que siempre se mantuvo en contacto y trataba de hacer llegar o de hacernos llegar por lo menos las noticias o las novedades o no lo que pudiéramos hacer porque en realidad era poco y nada lo que podíamos hacer. Pero sí, después se fueron elaborando distintas acciones de resistencia, como por ejemplo contaba Long los otros días en la presentación del libro El ataque final, que él era uno, parece, de los que estaba en la parte de los mimeógrafos, o sea, los mimeógrafos caseros que se hacían para hacer volantes y poderlos distribuir. Enseguida los militares encontraban el mimeógrafo, encontraban el grupo que lo estaba haciendo, desarmaban todo, los que estaban haciendo eso iban presos y entonces eran pequeñas células que se armaban y enseguida las distribuían o las neutralizaban. Pero de todas maneras se hacía ese trabajo. A mí me tocó repartir algunos de esos volantes que llegaban, unos paquetes que llegaban sin nombre, había que irlos a levantar por la agencia ese paquete que venía así a nombre de nadie. Y luego me acuerdo que con mi hermana, que no lo hicimos muchas veces, habrán sido una o dos o tres veces, que teníamos una jondita que le poníamos el cartón con bandita elástica a la chapa y nos poníamos unos, era invierno, nos poníamos unos gorros negros y tirábamos esos volantes en los lugares donde al otro día iba a haber gente porque no podíamos salir casa por casa a repartir eso. La puerta de los liceos, la puerta del hospital, la puerta del Banco República y dejábamos eso tirado ahí. Y después, eso evidentemente era de poco resultado, de poco impacto. Se sacrificaban muchas personas porque enseguida encontraban el mimiógrafo, enseguida nos encontraban a las personas que lo estaban haciendo. Sí, porque serían 200, 300 papeles. Claro, entonces eso no le daba resultado al partido. Pero quiso que la tecnología, no sé, nos alentara y nos apoyara porque aparecen los cassettes. Y entonces ahí sí, con los cassettes nos empezamos a mover de una manera más provechosa porque Wilson mandaba aquellas cintas con todo su análisis, con su fundamentación, sus explicaciones y a su vez dándonos ánimo y diciendo un poco lo que había que hacer. Y esos cassettes había que regrabarlos y luego se distribuían entre... A mí me tocó, eso sí, lo hice varias veces. Y cuando iba a buscar a mis hijos al jardín, por ejemplo, que estaban todos los padres ahí esperando que salieran los chicos del jardín de la escuela, yo colocaba en el bolsillo de los que conocía, porque tampoco te podías arriesgar a personas que no quisieran recibir ese tipo de información. Así que bueno, las personas que uno conocía, que eran de confianza, distribuíamos esos cassettes. Eso se hacía en todo el país, eso lo hizo mucha gente. Los chiquilines que hoy en día, que cualquiera sube un video a internet, a YouTube, podría decirle una tarea inútil porque digo, ¿cuántas copias hacían? ¿Ocho o diez? No, ni tanto, porque me daba un trabajo bárbaro. Además, yo tenía una doble casetera, tenía que trancar todo aquello, que los chiquilines no me hicieran ruido para que no interfirieran con lo que estaba grabándose. Es decir, era todo casero, muy rústico. Y en una sociedad como la de Mercedes, que todos nos conocemos, y que todos sabemos que la dictadura tuvo un componente civil importante, no solo en la cúpula, sino en el llano, donde en cada esquina había un delator. ¿Cómo se hacía ese trabajo? ¿Había que estar mirando para atrás constantemente? Sí. Sí, yo, no sé, yo capaz que era un poco inconsciente, ¿no? Y también hice reuniones en casa, que inventábamos cumpleaños, y lo único que había en la parrilla eran dos chorizos, y de repente había 20, 30 personas. En lo de Ismael Arcao, también en la Rambla, se hizo otra reunión. En lo de Marcelo Urcades se hizo otra reunión. En casa hicimos una reunión, que me acuerdo que vino Sumarán, y vinieron una cantidad. Y me acuerdo que ese día mi marido estaba de guardia, y me dijo, llegan a caer los militares y te llevan yo a vos. No te conozco, no sé nada de lo que estabas haciendo, no tengo la menor idea. Y yo siempre me firmé Lourdeserchi, nunca me pude firmar Lourdeserchi de la borda, porque a partir de ahí solamente quedé Lourdeserchi. Porque evidentemente era muy riesgoso, es decir, nosotros teníamos hijos chicos, él era recién recibido, recién había empezado a trabajar, tenía un solo trabajo, y no lo podía arriesgar porque yo estaba haciendo una reunión clandestina en mi casa. Es decir, todos esos riesgos, que evidentemente, no sé si de forma inconsciente o algo, hubo gente que corrió muchos riesgos, es decir, jugándose, perdiendo los trabajos, y perdiendo las actividades y todo lo que hacían, por de repente hacer una reunión, para que lo único que podíamos hacer en esa reunión era informar algo que había llegado, alguna noticia. ¿Pero había una conciencia de resistencia o era más bien una inconsciencia de lo que se estaba haciendo? Yo creo que, sí, teníamos claro que la movilización, eso eso lo repetía mucho. Es decir, la resistencia iba a ser exitosa si nosotros nos sosteníamos en el tiempo en forma pacífica y unidos, y cuanto más fuéramos, mejor o mejor iba a ser el resultado. Eso estaba claro. Es decir, era resistir en forma sostenida, cuanta mayor cantidad de gente mejor, en forma pacífica. La salida de la dictadura significó un plebiscito, significó una consulta popular por si seguir con el régimen o no. Ese me parece que habrá sido también todo un desafío. El plebiscito era, claro, y me parece que en el país el ciudadano tenía muy arraigado, en su interior, él es la constitución. Y se había instalado, ya me parece, en todo el mundo, que el régimen lo que estaba haciendo era violar la constitución. Y que el plebiscito venía a legalizar una cosa que no estaba bien hecha, y que no era bueno para el país. Entonces, con esos parámetros, de repente, fue que nos movimos. Es decir, acá vamos a defender lo que es nuestro, vamos a defender nuestro país, vamos a defender nuestra ciudadanía, vamos a defender nuestros derechos, defendemos la constitución. Y ahí fue que teníamos que votar que no. Y bueno, se elaboraron un montón de estrategias infantiles, uno las ve ahora, que movíamos los parabrisas, en los autos nos saludábamos con el no. Es decir, todo lo que podía significar no, lo tratábamos de promover o de... La doble B. Sí. Y ahí apareció la doble B. Y ahí aparecía donde en los actos se juntaba la gente, empezaban todos a agrestar Wilson, Wilson, Wilson. Y bueno, está. Y no se podía llevar preso a todo el mundo. Es decir, ya no había lugar donde meter más gente. Pero esa resistencia... Y me acuerdo que el 2 de noviembre, porque la elección fue a fines de noviembre, del plebiscito ese del sí y el no, que vino Pozolo, y el 2 de noviembre estuvo todo el día Pozolo en el cementerio hablando con la gente. Que en aquella época se iba. O sea, los 2 de noviembre el cementerio se llenaba de gente. Pero ese día estuvo todo el día lleno de gente el cementerio, porque se empezó a correr la voz de que el negro estaba en el cementerio, y bueno, y otra gente que fue a ir, y entonces se empezó a hacer toda una movilización ahí. Y él ese día estuvo todo el día hablando con gente en el cementerio. Y las campañas que se hicieron, que si me preguntás, yo en ese momento creí que estaba perdido el no. Porque el aparato cívico-militar tenía toda, toda la infraestructura para ganar. Tenían todos los medios de comunicación. Sí, no había propaganda del no. Nada. Tenían todo, todo, todo. Es decir, y durante mucho tiempo ellos habían venido trabajando por ese objetivo. Entonces nosotros, ¿qué íbamos a lograr con que por más que habláramos con la gente en el cementerio, que moviéramos los parabrisas y dijéramos que no, que gritáramos en nombre de Wilson, que dijéramos que no, que no, que no, que se empezaba a caras. Bueno, después me parece que el caceroleo vino después. Yo se me confunde, soy mala para la memoria. Pero yo en ese momento creí que estaba ganado el sí, que el sí iba a ganar. Así que cuando nos despertamos al otro día, después de haber votado, que había ganado el no y que nos habían respetado el fallo, porque también pensábamos... Y estaba esa posibilidad también. Estaba la posibilidad de que hubieran manejado la corte también. Entonces nos respetaron el fallo y gana el no. Entonces ahí eso fue como, dije, bueno, está, esto es un paso. Fue un paso que dijimos, bueno, se afirmó, me parece, más la militancia y la gente empezó a agarrar más confianza en que sí se podía. Hubo blancos que se quedaron en el poder y que colaboraron con la dictadura. El intendente ruso, Hubillo, por pronombrarlos, los mercedarios. ¿Cómo los cataloga? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los veo hoy? Yo los veo hoy, primero, Hubillo apoya al principio, y lo mismo ruso cuando entra el golpe de Estado en el 70-71. Él queda, ruso había sido electo y él queda en su lugar, como quedaron casi todos los intendentes. Y pienso que quedaron en esa nebulosa de que ya se iban, de que esto era circunstancial, de que era por un momento, de que ya zafábamos, de que ya esto se terminaba, porque después Hubillo cambia esa posición, es decir, ya no, 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 se vuelve resistente a la dictadura. ¿Pero Hubillo fue embajador? No me acuerdo de eso. Puede ser, sí. Estuvo de embajador en... En España, ¿no? En España era... Creo que sí, si no me equivoco. ¿Y en España y en Portugal? Ah, capaz. Él estuvo de embajador. Pero después, cuando se habilitan los partidos políticos, él vuelve. Él cuando vuelve, vuelve y vuelve. No sé, yo no estaba ahí. Mi familia era nobillista, pero yo siempre fui wilsonista. No sé mucho lo que hacía Hubillo. Le digo esto porque uno recorriendo la prensa de esos días, Acción y el Radical, de aquí en Mercedes, había todos los días información de gente que era detenida y de familiares o de los gremios o del Frente Amplio pidiendo por la libertad y hablando, por ejemplo, el que era diputado Díaz, el que era diputado por Soriano, haciendo denuncias sobre las torturas que estaban pasando aquí en los cuarteles. Le digo, me parece que la dirigencia tenía que estar muchísimo más entalada que el pueblo de esas cosas. Sí, que nosotros, que éramos unos judíos, no sabíamos nada. Claro que sí, que ellos tenían que saber. Sí. ¿Por qué se habrá ido? Yo eso sí, hubo y yo. Sí. Fue todo como un impase ahí, que yo era muy joven ahí, no estaba. Es decir, yo estaba, sí, con la resistencia de la militancia, pero del 70 al 75, yo fue muy poco lo que, pero no, no pude. No estábamos muy organizados ahí. Ya en la década del 80, cuando se empezaba a ver que se caía el golpe, que había que buscar una salida democrática, los partidos empezaron a juntarse, a buscar acuerdos para llegar a esa solución. Que había un objetivo común, más allá de las diferencias que podía haber entre Blanco, Frente Amplista y Los Colorados. Esa forma de hacer política, ¿usted la ve hoy en la actualidad? ¿De que hay un objetivo común como nación en los partidos, más allá de las diferencias que se pueda tener? Sí, es, es decir, primero se hizo la convergencia democrática, ya estaba el Frente Amplio como coalición, ¿no? Y ahí en la salida de la dictadura se forma la convergencia democrática, donde entramos todos, entra el Frente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, se forma la convergencia democrática. Este, y me acuerdo que cuando, en esas reuniones de información, dijeron, bueno, tenemos que hacer nosotros, acá en Soriano, empezar a convocar, a reunirnos, Partido Colorado, Partido Nacional. Ahí llamé al que había sido diputado, que creo que era Andriolo, este, y enseguida respondió Andriolo. Este, hicimos una reunión ahí en lo de Marcelo Urcade, cuando los fines de semana, cuando él venía. Y por el Partido Colorado llamamos y respondió también, y vino, el que era el abogado, este, Gil Barrera. Gil Barrera, que después fue presidente de la Junta Departamental. Sí. Este, y bueno, hicimos esa reunión, y era más que nada, esas reuniones eran a títulos de informativo, es decir, a títulos de mantenerse unidos, en contacto, y de que, bueno, de que en algún momento íbamos a tener que encarar y salir para algún lado con los partidos, cuando llegara la verdadera conformación de los partidos nuevamente. Muchas gracias. Igual.